Hola, bienvenidos a las charlas de Ascendreganeto con seguridad. El primer bloque será sobre rutas y horarios para la ascensión. Tenemos dos rutas clásicas, la cara sur y la cara norte. Ambas tienen en verano, desde el 1 de julio al 15 de septiembre, las pistas cerradas al tráfico normal y están dando un servicio de autobuses que regula el Ayuntamiento de Benasque. Tenemos toda la información tanto en la página web de Aneto Seguro como en la página web del Ayuntamiento de Benasque. A la hora de programar nuestra ruta, tenemos que tener en cuenta los horarios de accesos a cada lado. Si hablamos de la ruta norte, tenemos horarios de autobús, los ideales para la Neto, el de las 5 de la mañana que sale del vado del hospital y a las 4 y media sale de Benasque si queréis dejar el coche en el pueblo. El horario ideal para ascender a la Neto por la cara norte sería coger el primer autobús o, en su defecto, el segundo a las 5 y media. Y no más tarde, de las 6 de la mañana, ya que es una ruta que emplearemos de unas 12 horas y tenemos que madrugar para que nos dé tiempo de hacer la ascensión y el descenso. Si nos vamos por la ruta sur, la zona de Vallvierna, el acceso de pistas es mucho más largo y los horarios están un poquito más dilatados en el tiempo. También tenemos un autobús que sale a las 5 de la mañana de Benasque y a las 5 y cuarto desde Senarta. Lo único que sale desde... llegas al refugio de Coronas para empezar a andar a las 6 de la mañana. Este sería el horario ideal para hacer la ascensión a la Neto y no más tarde, ya que en este lado tenemos que tener en cuenta que la última bajada del autobús es a las 6 y media de la tarde y si llegamos tarde de nuestro descenso de la Neto y hemos perdido este autobús, nos quedarían 12 kilómetros de pista para andar hasta llegar a Senarta. Y esto sería un pequeño problema. En la cara norte, la afluencia de autobuses para la bajada es casi cada media hora y la última son las 9 de la noche. En la ruta de la cara norte tenemos que tener en cuenta como puntos de referencia una vez que partimos de Besurta, el refugio de la Renclusa, portillón inferior, portillón superior, glaciar de la Neto, collado de Coronas, antecima, paso o puente de Mahoma y pico a Neto. Y en la cara sur tendremos como puntos de paso de referencia una vez que partamos del refugio de Coronas, el ibón baixo de Coronas, el ibón alto de Coronas, collado de Coronas, antecima, paso o puente de Mahoma y pico a Neto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los tiempos que tardamos entre estos puntos, porque nos darán una idea de si nuestro horario es adecuado y seguro para la extensión y para poder tomar una decisión de darnos la vuelta o continuar. Por ejemplo, en la cara norte, una vez que partimos de la Besurta, deberíamos emplear como mucho 50 minutos en llegar a la Renclusa. De allí hasta el portillón inferior deberíamos, como mucho, emplear una hora 45. Del portillón inferior al portillón superior, una media hora. Del portillón superior, una vez que cruzamos, hasta el collado de Coronas, una hora 45. Si vamos sumando todos estos horarios, en el collado de Coronas llevaríamos 4 horas 20. Y del collado de Coronas hasta la cima de la Neto, o hasta la antecima de la Neto, pues unos 40 minutos. Y nos quedaría pasar el paso de Mahoma de ida y de vuelta. A esto le sumamos que la bajada nos va a costar más o menos 3 horas 40, cerca de 4 horas. Y tenemos un horario total de unas 8 horas 40 sin paradas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Una parada a beber, a comer algo, una foto, en el glaciar hay que prepararse, ponerse crampones y demás. Son paradas que llevan un tiempo y que la suman este tiempo a la de caminar, se nos irá más o menos entre 10 y 11 horas como poco. Por la ruta de la cara sur, una vez que empecemos a andar en el refugio de Coronas, emplearemos unos 50 minutos hasta Libonet o Libón Baixo de Coronas, luego una hora 10 hasta de Libonet a Libón Baixo y una media hora hasta Libón Alto. Después, hasta el collado de Coronas, emplearemos unos 35 minutos, donde nos juntamos con la gente de la cara al norte. Aquí ya llevaríamos unas 4 horas 25, perdón, unas 3 horas 50 de ascensión. Nos faltan 40 minutos más o menos hasta la antecima y pasar el paso de Mahoma de ida y de vuelta, más el descenso. Llevaríamos una suma de unas 7 horas 45, cerca de 8 horas, sin paradas otra vez. Una vez que sumemos las paradas para todas las cosas que queramos hacer, volveríamos a estar en un total de unas 10 horas o 11 horas. Si a esto hacemos una parada más larga o porque estoy fatigado y la bajada de tarto más, me acercaría a las 11-12 horas. Y recordamos que el último autobús que sale de Vallivierna hacia abajo es las 6 y media. Estaríamos al límite. Hasta aquí terminamos la parte de horarios y rutas y en el siguiente vídeo os explicaremos la parte técnica de ambas rutas para la ascensión a la neto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!